No hay, no hay, no hay Dios que pueda ser eso, no hay Dios que pueda ser eso, no hay Dios No hay Dios que pudiera ser la sombra, como la que haces tú. No hay Dios que pudiera ser la sombra, como la que haces tú. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Dios te lo es para, y con el Señor, es que en su sangre eres mío. Cuánto es el amor de Dios, de amor, es para mí, yo soy el amor de Dios, es para mí, yo soy el amor de Dios, es para mí, yo soy el amor de Dios. Dame porque no te doy la vida que, amante mi amor, es para mí, yo soy el amor de Dios, de amor, es para mí, yo soy el amor de Dios, de amor, es para mí, yo soy el amor de Dios. Dame porque no te doy la vida que, amante mi amor, es para mí, yo soy el amor de Dios, de amor, es para mí, yo soy el amor de Dios. Si no vienes a Cristo Jesús, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. Si no vienes a Cristo Jesús, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. Si no vienes a Cristo Jesús, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. Si no vienes a Cristo Jesús, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. Si no vienes a Cristo Jesús, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. Gracias a Dios, que te recordarán, porque una tía de pie, es la que vuelve a luchar a mi amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Maravilloso nuestro Dios! ¡Maravilloso nuestro Dios! ¡Aleluya! Vamos a interpretar una canción más, aleluya, para luego ya entregar la parte, porque sabemos que hay muchos especiales de este día. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya es un día especial! Le doy como pastor la bienvenida a cada uno de ustedes. Este año estamos inspirados en la palabra de Dios, año noveno, y el número nueve tiene un gran significado en la Biblia. Los números tienen significado y hemos creído que hay un mensaje detrás de ello. Y Dios nos ha inspirado, y dice que el número nueve es el año de tomar decisiones y es el año de frutos en la Biblia. Y yo creo que los que estamos aquí en este día, Dios nos ha traído, pues nos va a bendecir y nos va a inspirar en algo maravilloso de este día. ¿Ven? Así que le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí en esta tarde, en esta noche con nosotros. Bienvenidos. Y hay una canción que dice así, maravillosa, ¡Gloria sea al Señor! ¡Gloria sea al Señor! Tu presencia es el cielo para mí. Dígalo, dígalo, aunque usted lo sepa. Repírate, tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma mi corazón Puedo su gracia aunque quede mi brazo Tú eres el mandador Puedo su gracia aunque quede mi brazo Tú eres el mandador 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 Para mí, capitán, la iglesia de la vida Y capitán, oh, Cristo, oh, Cristo Oh, Cristo, oh, Cristo, oh, Cristo Oh, Cristo, 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 oh, Cristo tu eres el Señor 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 allí levanta su mano al infierno de la señora manifiesta tu gloria a su amor dile manifiesta Señora que quizás es la primera vez que nos ha llegado yo te pido Señor que en este día tu manifiestes tu presencia a Dios tu no tienes que verlo, tienes que sentirlo a Dios se nos guiamos ahora por los ojos de la fe y la palabra de Dios dice que donde están nosotros regalados en su nombre Él está aquí en medio de ellos y aquí habíamos dos, más de dos de tres en esta noche solo resta que tu le digas Señor manifiesta tu gloria en mí eterno Dios gracias por este momento aleluya adórenos 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 usted siente el Señor adórenos aleluya vamos a sentarnos estamos aquí en paz con el patatón la gloria a Dios y él tiene la parte gloria a Dios de entregar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a su nombre 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 gloria a Dios en esta tarde bendito sea el Señor gracias al Señor por estos nueve años que nos han permitido estar en este lugar gracias al Señor porque con todo con pruebas con luchas seguimos estando aquí alabando al Señor con la gloria a él porque él es el que se merece todo el amor y la fe cuando estábamos hace un momento en el carro con mi esposo le decía lo malo ya lo hemos hecho hemos preparado el lugar lo hemos adornado hemos trabajado para darle el mejor servicio al Señor que hemos podido en este día pero lo demás está en las manos del Señor lo demás nosotros no lo podemos hacer si usted ha venido en fe pues ya no le puedo llamar pero si usted cree que el Señor usted se va a ir salvo de este lugar si usted ha venido triste si usted le pide al Señor el Señor si usted ha venido un poco de caída el Señor le da fuerza aleluya porque lo hemos prometido que no sea el sermón a que le quiera su palabra ahora vamos a ser reina de Dios aleluya que en esta parte creemos con su palabra que el Señor tiene algo preparado para usted y para mí que no sea el Señor así que esta tarde yo le animo a que usted se siente en ese lugar y pueda comenzar a recibir lo que Dios tiene para usted en este día amén pero no siente la alabanza aleluya en este día tenemos eh a nuestro hermano el Pastor Pércido quien está acompañándonos junto con su esposa hermano nuestra hermana Joana le vamos a pedir que pase por este lugar nos deje un saludo esta tarde bendito sea el Señor y le damos la bienvenida de esta tarde al Pastor García aleluya bendito sea el Señor gloria a Dios tu matrimonio ha sido de mucha bendición para vosotros aleluya y le damos las gracias por estar con nosotros aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios hermano que el Señor nos continúa bendiciendo que esta preciosa tarde ya hay cayendo la noche damos gracias al Señor por su fidelidad cada día más por su amor por su misericordia porque su misericordia es nueva cada mañana yo digo cada hora cada segundo aleluya su misericordia y nueva para con cada uno de nosotros y con este mundo gracias al Señor porque estamos celebrando nueve años y aparentemente se oyen que son pocos pero mi hermano nueve años trabajando en los caminos del Señor es mucho lo que hay que trabajar pero que lindo que el Dios que nosotros le servimos nos da la fuerza aleluya porque la Biblia dice que Él nos da la fuerza aleluya Él es el que nos fortalece Él es el que nos fortalece Él es el que nos da la victoria y la Biblia dice diga que mi fuerte soy aleluya y a veces estamos los pastores y los que estamos ministrando los evangelistas los misioneros con unos cansancios que solamente la misericordia de Dios no puedes ayudar y así no vamos siempre el trabajo del Señor querido es el Señor Él nunca lo deja solo aleluya Él está presto para ayudarnos así que hermano hermano no se desanime por nada como dicen los mexicanos no se vea chico padre aleluya echa de ganas aleluya esta obra del Señor que no estamos solos tenemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que le conocemos para ayudarnos todo el tiempo aleluya nunca no dice que no siempre es tan impuesto para ayudarnos Dios le bendiga y el pastor en esta obra a su nombre a su nombre a su nombre aleluya wow pero yo me siento el Padre que yo fuera el predicador pero mi hermana Grifin está aquí y ya me lo dieron hace tiempo aleluya y yo le di a ella nos vemos el sábado y ella me dijo no, yo tengo un compromiso con un pastor y yo no voy en esa iglesia que nos vamos a ver jajajajajajajajaja a su nombre sea la gloria Pero yo me siento bien emocionado Y aquí hay muchos padres que se sienten también Mucho más emocionados que yo Porque mira, es un tiempo que yo no vengo aquí Y hermano Lula, yo oía a los niñitas que estamos aquí danzando Pero mira ahora, pónganse de pie ¡Mire eso! ¡Mire eso! Y mire, yo creo que aquella grandecita que está allí Es la directora Ella no es la directora, ¿quién es la directora? Usted es la directora No se amore que ella está ahí Y no es un fusión, pero ella está ahí O sea, yo me alegro con ver a esa joven Con un vestido de danza Quiere decir que lo que los padres hicieron con él Se está viendo el fruto Que quien la veía tranquilita ahí En el último asiento Mira, ya está en el segundo asiento Y él ya viene para cada uno Porque no puede ser que nosotros mantemos De que otros se salgan y que nuestra familia se pierda Nosotros somos sacerdotes en nuestros hogares Y los padres están pagando el precio del compromiso que Dios le dedicó De criar los hijos que son herencia de Jehová Y ahí está Ese es el fruto Y el padre que hoy se la venta Porque solamente se dedicaron Para que ellos fueran profesionales Esto es bueno Pero después que le lleguen a profesionales Sin el temor de Dios se le hace difícil Entonces se cumple la palabra Primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás Vendrá por la llave Se pueden sentar mis hijos Y yo me voy a gozar de que el Señor mirándolo a ustedes Danza a tú Así que Dios le bendiga Yo le doy a Dios un privilegio Por ver nuevamente a ustedes Gloria al Señor Gloria al Señor Dios le bendiga al Señor Pérez y bello ser tu hermano Le damos muchas gracias al Señor Porque cuando uno quiere ofrendar frutos al Señor Hoy fueron tipificados con frutas y quizás espinas de trigo Pero para que esa fruta estuviera ahí Alguien tuvo que cuidar ese árbol Alguien tuvo que echarle el agua Alguien tuvo que moverle la tierra Alguien tuvo que estar al cuidado de ese árbol Para que ese árbol produjera ese fruto Amén Y alguien tiene que estar al lado de estos niños ¿Verdad? Alguien tiene que cuidar Que tierra es esta tierra que tenemos en la mano Bendito sea el Señor Y yo le doy gracias al Señor Por este fruto que estamos cosechando Que para muchos quizás no son niños Pero esos niños van a crecer Amén Y que bueno que crezcan en el altar del Señor Ese es lo muy grande que podemos darle al Señor Nuestros hijos como los frutos Que tenemos en nuestra mano Así que en esta tarde vamos a darle lugar ya A las niñas que puedan danzar en este día Y luego estaremos ya dándole parte Ah, gloria al Señor Vamos a hacer primero lo del Señor Que es más urgente Vamos a recoger la ofrenda Amén Así que después retiramos todos los instrumentos de aquí Porque al ser tantas Necesitamos mucho espacio Adiós Adiós